¿Qué fue lo que le dijiste a tu abuelo? ¡Ya todo se quiero! ¡Cállate, ya basta! ¡Tranquila! ¿Qué te parece que un silvente inmundo te haya cruzado la cara? ¡Sácame, pues! ¡Tácame! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ven, por qué se le haces! ¡Cuál pelo! ¡Para que aprenda a respetar a la mujer! ¡Ah, bueno, eso es mejor! ¡Colpeme, pues! ¡Sácame! ¡Ay! ¡Eso lo veremos! ¿Qué piensas? ¡Señora! ¡No es para tanto! ¿Cómo que no es para tanto? ¡No será tanto para ti! Bueno, pero... ¿Cuál de las dos mientes? Pues yo te voy a bajar de esa nube, insolente. ¡Ay, la guerra de Troya! ¡Basta, por favor! ¡Contrólense! ¡Yo así no puedo! ¡Eso! ¡Se arregla con esto! ¿Tú te quieres quedar con lo que es mío? ¡No! ¡Yo te paso! ¡Yo te quiero! ¡Ramera, desvergonzada! ¿Cómo es posible que ofendas así a tu padre? ¡Cállate, perro sucio! ¡Cirino jamás se va a entregar! ¡Cállate! ¿Tú quieres saber? ¿Quieres aprender? Tú no jalas más mecate porque no tienes más cabulla. ¡Cállate, perra! ¿Pero hasta cuándo voy a tener que escuchar esa palabra? ¡Cálmate! Quiero que sepas de una vez por todas que tu sola presencia me da... ¡Pero qué pasa! ¿Por qué eres lo hijo de él? ¡Retírate de mi casa! ¡Verdunera! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Por favor! ¡Déjame! ¡Tienvergüenza! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Rotitita barata! ¡Déjame, niño! Yo tengo unos métodos que ablandan al más duro. ¡Ja, ja! ¿Así como cuáles? ¡Como este, chica! ¡Como este! ¡Es una vulgar rampia! ¡Eres una inmensa verdunera! ¿Cómo te atreves? ¿En tu propia casa? ¿Delante de tu mujer? ¡Usted da vergüenza! Yo te había dicho a ti que lo nuestro terminó y que... ¡Ay! ¡Desgraciada! ¡Ay, niño, por favor! ¡No lo ves a usar mejor una porquería conmigo! ¡Ay, ay, qué pasa! ¡Eres quien se mató! ¡Váltame a Gastón, que la mato! ¡Muérdame! ¡Muérdame! ¡No te burles de mí, matora! ¡Le voy a regalar un disfraz de bufón con campanitas y todo! ¡No vaya a ser que te pierdas camino a la cocina porque tú eres capaz de eso! ¡Mira, matora! ¡Yo soy el grande! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Sí, sí! ¡Yo soy! ¡Yo! ¡Mira! ¡Mírame! ¡Yo tengo un espíritu internado! ¡El espíritu de la Navidad! ¡Soy un arcángel! ¡No! ¡Soy Dios! ¡No llega ni angelito negro! ¡Tú le disparaste a mi hijo! ¡Ya yo le dije que no fui yo! ¡Fue la gaga! ¡Te estoy diciendo que a mí no me engañes! ¡Aúl se lo merecía! ¡Oh!